Hola a todos chavales, yo soy Dake Y hoy vamos a ver memes que solo los gamers van a entender Y si no eres gamer seguramente no entiendas casi nada Aunque a lo mejor te pones a ver el vídeo y entiendes muchas cosas, claro, es que depende Pero bueno, como digo, vamos a ver memes relacionados con los juegos A ver qué nos encontramos Y comenzamos Ah, se hace el dormir... Ay, ay, ay No cuela esto, eh Qué chaval a la madre, parece que se ha ido, pero no, eh Bueno, escúchame, escúchame ¿Cuántos de vosotros no estabais jugando por la noche? De repente oís que vienen vuestros padres y hacéis Acaba de dar a dos de su mismo equipo y la han baneado No me lo puedo creer ¿Has hecho su play surfers? Vale, vale Vale, entiendo Entiendo, entiendo, entiendo No sé qué es este juego, eh Es VR... No Que se ha apuntado a sí mismo en la Death Note Vale, 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 vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué juego es este? No lo estoy identificando ¿Es el Mario? Sí, es el Mario 64 ¡No! ¡Mario ve el pingüino, no! Eh, a ver, una cosa, eh ¿Qué estamos viendo? Como pregunta, o sea, hay un mono controlando un dron Que igual no... ¿Qué es esto? ¿El Donkey Kong? ¿Qué es esto? ¡El Donkey Kong! ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿O no? ¿O no? ¿Sí es el Donkey Kong? Es el... Pero... 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 No estoy entendiendo absolutamente nada De verdad De verdad ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Pero esto era una referencia a Donkey Kong o qué es esto? Romperse todos los huesos Gente normal Gente de Happy Wheels Ouch Tío, esos personajes Tienes que literalmente aplastarlos Para que les pase algo Porque si no siguen vivos Ay, ¿qué es esto? ¿El Wii Sport? ¿Qué es esto? Ay... Ay, se la come ¡Epa! ¡Olé! ¡En una, eh! ¿Qué es esto, el Rocket? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¡Ay, me da un besito! ¡Qué bonito! ¿Pero qué es esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me pico esta piedra? ¡Ay, me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! Tranqui, yo te pongo guagua Toma Toma, toma agua Toma, toma agua Toma, toma ¡Aaah! ¡Uf! ¿Les va a tirar también? ¡Adiós! ¡Los dos fuera! ¿Esto qué es? ¿Waterdrop? ¿Waterdrop? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Se ha tirado? ¿Se ha tirado? Hola, mi nombre es Lodi77 Y realmente, ¿te imaginas que solamente te toca otra partida y no puedes irte a dormir? Claro, es que, claro Imagínate tirar todo el rato y decir, por favor, me quiero ir ya, por favor Eh, pero está guapa la idea de aquí, ¿no? No me lo... No me lo puedo creer, no me lo puedo creer ¿Qué es esto? ¿Qué ordenador es este? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Ah! Pero ¿A cuántos FPS va esto? ¡A mil! ¡Esto tiene que ir a mil, eh! ¡Como poco! ¡Como poco! Bueno, bueno, buen clip Se va a hacer transportar a la lava ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto, tío? ¡Eh, qué guapo! ¿Pero ese está editado? No, no puede ser Nada, ese está Pero está guapísimo, eh Va a pasar algo ¿Qué es esto? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? Yo quiero esto también ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Es una persona! Se acaba de pasar las escaleras mecánicas, chaval ¿Este es Mario Bros? ¿O no? Porque creo que es una versión rara, eh ¡Rarita! ¿Pero esto qué es? O sea, ¿este disfraz con las piernecitas? ¿Qué es esto, tío? Por favor, le quiero en mi fiesta a este hombre, eh Yo después de jugar un juego por años Un nene de 10 años que recién empieza Tío, es verdad La gente que tiene menos años Juega mejor a los videojuegos O sea, tú ahora mismo me pones Un chaval de 12 años A jugar al Fornite y me gana Es como que son ultrapoderosos, eh Dan miedo Factores, factores Factores, factores Soy yo, soy yo ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Ajolote truco ¡Hay un ajolote aquí! Que los ajolotes son súper monos, por favor ¿Qué van a hacer, eh? Eh, lo tengo tomado Lo tengo tomado, mirada No, 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 no ¡Senta! ¡Uepa! ¡Ay, ya está! No le ha pasado nada Solo ha saltado un cubo ¡Vamos! A ver, creo que no funciona así, eh Pero como quieras Vale, apuesta No he visto el video De repente va a hacer así ¡Pah! Y va a salir una tarta ¡Pero lo va a aplastar! Por... ¿Te imaginas? ¡Aaah! Minions, tengo malas noticias No hay 63 juegos antes de Mario 64 ¡No! ¿Qué es esto? Bueno, bueno Gamers en 2023 Cuando un juego no funciona A 4K 120 FPS Gamers en 2002 Cuando el juego transformaba El cursón en una espada Yo me acuerdo que jugaba A los peores juegos creados En el ordenador Y me lo pasaba increíble, tío Era brutal El personaje que hago Bueno, muy buen personaje El NPC que me pide salvar al mundo Yo con un rastrillo Y el NPC que me pide ayuda Con el mejor escudo del juego, chaval Yo construyendo mi casa Lejos de la aldea Con todo gusto le atendemos Compramos carros y camionetas Tío, yo le robaba las llamas a ese hombre Esta llama de aquí Pa' mi, chaval Pero bueno, gente Dejo el vídeo por aquí Si sois gamers Imagino que habréis entendido Casi todos los memes que hemos visto Y si no eres gamer Y has llegado hasta aquí Mis respetos La verdad O sea, porque imagino Que no habréis entendido nada Pero bueno, mis respetos Aún así, recordad que Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un like Y suscribiros al canal Con la campanita Si sois nuevos Así que nada Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima